Vaya por Dios El alma por la puerta Podría ser que he vuelto a ver Quizá fue sin querer Aquellas cartas viejas Vaya por Dios que tonta estoy Si me ha vuelto a llenar El corazón de lluvia Podría ser que he vuelto a ver Quizá fue sin querer Aquellas fotos tuyas Y caen la tarde Y dan ganas de llamarte La soledad es una estación De madrugada Un beso al viento Por una canción Desesperada No sé si fue una buena idea El decir adiós Y es que uno no es bastante Ir a mirar desde el balcón Como se esconde el sol Ya no es lo mismo que antes Por mucho que intento No recuerdo tus defectos La soledad es una estación De madrugada Un beso al viento Por una canción A contratiempo Hemos quedado ya a las diez Vuelve a latir mi corazón Como la primera vez Y a contraluz Me rindo al temblor De tus deseos Y la humedad Impone su ley A contratiempo A contratiempo A contratiempo A contratiempo A contratiempo Muchas gracias Un beso enorme Tendré que... Bueno Feliz 98 Sonreír mañana cuando os levantéis Que seguro que os va a ir mucho mejor Un beso a todos. Chao.